Y seguimos compartiendo con ustedes las informaciones que nos envían a través de nuestra línea de denuncias. Es el 829-420-1245. Esta es el momento en el cual un seguridad del Hospital Darío Contreras sostiene una discusión con un joven paciente, quien se quejaba debido al tiempo esperando a las afueras del centro médico. Esto es lo que es un bruto. El joven que tuvo el altercado con el seguridad del hospital se encontraba acompañado de su madre. Según informan, todo se produjo porque no soportaba esperar más tiempo de pie debido a una fractura en una pierna. Indicaron que los demás pacientes evitaron una tragedia ya que el guardia amenazaba con romperle la otra pierna al joven lesionado.